¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. Hoy les vamos a enseñar a hacer galletas de avena. Los ingredientes son 2 tazas de avena, 1 taza 1 cuarto de harina, 3 cuartos de 1 taza de azúcar, sal, solamente la punta de la cuchara, polvo para hornear, 3 cuartos de 1 cuchara, canela en polvo, 1 cuarto de 1 cuchara, 1 huevo, 90 gramos de mantequilla, vainilla, 1 cucharada de miel, esta es opcional, 1 charola y un recipiente. En nuestro recipiente agregamos nuestra harina, nuestra azúcar, nuestra sal, nuestro polvo para hornear y nuestra canela. Integramos todo. Tenemos que incorporar todos nuestros ingredientes de esta manera. Apartamos y derretimos nuestra mantequilla. le vamos a agregar 50 gramos más de mantequilla. Ahora, después de haber derretido nuestra mantequilla en nuestro sartén, agregamos una cucharada de esencia de vainilla. agregamos nuestro huevo, mezclamos, agregamos nuestra cucharada de miel. Acuérdense que la miel es opcional. agregamos el gramos de miel. Y mezclamos el gramos de miel. Y mezclamos. Ahora, 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 ahora integramos nuestra mantequilla con nuestro huevo, nuestra esencia de vainilla y nuestro azúcar a nuestra harina, azúcar y levadura. Y mezclamos Mezclamos, nos tiene que ir quedando algo parecido a esto Justamente en este momento agregamos nuestras dos tazas de avena Vamos mezclando poco a poco Y las vamos integrando Bueno, así es como nos tiene que quedar ya integrada nuestra avena Ahora sin miedo y con nuestra charola Hacemos bolitas en forma de galletas De esta manera El tamaño es dependiendo de como ustedes lo quieran Y las ponemos en nuestra charola Así hasta terminar con nuestra masa Después de haber hecho todas nuestras galletas Nos tiene que quedar así Lo metemos a refrigerar durante 30 minutos Ya después de haber dejado refrigerar Meteremos al horno durante 15 minutos Haciendo 80 grados Bueno, así es como quedan Después de haber transcurrido los 15 minutos Apagan su horno No sacan las galletas Dejan enfriar Para que tomen Una consistencia durita Y así es como nos quedan No olviden suscribirse Y darle like ¡Suscríbete!